Nos ha cogido manía unos piratas que no he visto en mi vida en este juego. Oh, Dios mío, qué miedo. Vamos, tenemos lo de los regalos y eso automatizado. No, tenemos que ponerlo automatizado. Me gusta más. Esto sí, me lo quedo yo. Listo. Oh, Dios mío. Me ofrecen la localización de una colonia. Vale. Secura System, sector F2. Motherfucker, se cura, ¿qué? Esta. Joder, está un pelín lejos. Y estos son los que... Espera, ¿estos son? Oh, no. No, con estos no nos vamos a llevar muy bien, la verdad. Tenemos que colonizar ya. 4.000 millones. 4.500 millones. ¿Qué cojones te pasa? Tenemos que invadir eso. Pero vamos a necesitar una flota... Un pelín grande, chat. Un pelín grande. Oh, Dios mío. Mirad la cola que tenemos aún. Joder. Necesitamos estos misiles. Los necesitamos ya. Tenemos ya esto, por lo menos. Sí, naves de 400 de tamaño, por fin. Y este, este sí que lo necesitamos. Una maravilla esa. Es importantísima. Ahora mismo tampoco estamos pagando demasiado a los piratas, así que podemos aguantar así. Si estuviésemos pagando lo que antes, entonces sí. Pero bueno, 28.000 al año... Nos lo podemos permitir. Mientras crecen nuestras... Fronteras. Fronteras. Vamos a mejorar nuestra investigación. Vale. Bien. Vale, tenemos comercio con este. Y ahí está la base de esta gentuza. Tenemos que ir a por ellos y destruírselo. Son los mismos. Sí, son los mismos. ¿Y son los gordacos o son los otros? No. Son los gordacos, tío. Pues no tienen solo un... Controlan 14 colonias, tío. Pero... Esto es un imperio, tío. ¿Qué cojones? Comparad la fuerza militar de todos, ¿vale? Todos nosotros juntos, todos los imperios juntos, somos más débiles que este pirata. Tío, que eso no es ni medio normal, tío. ¿Ves? Este, este. Este es normal. Estos tres están... Bueno, estos dos están un poco chetados. Este es una locura. En mi vida había visto unos piratas así de fuertes. Wow. Va a estar interesante esto. Nos han... Vamos a tener guerra, vamos a tener guerra pronto, chat. Es eso lo que significa esas palabras de un rapto raro. ¿Cómo va el puerto espacial? ¿Cómo va el puerto espacial? Vale, bien. Ya estamos bien. Tenemos ya una flota de cruceos considerable. Muy considerable, de hecho. Escoltas... No, vamos a no construir nada. Vamos a tunearlos primero. Esto nos va a dar un respiro considerable. Nos va a dar fuerza, chat. Vamos a hacer tamaño 400. Espera. Voy a esperar a misiles, ¿no? Sí. Vamos a esperar los misiles. Vamos a aumentar la velocidad en la que se investigan. Y lo siguiente aquí es... Más tamaño aún. Y... La maravilla. Quiero ser el que la construya. Y quiero construir esta también. No sé si llegaremos a esta, pero yo creo que a esta sí. Llegaremos de primeros. Me jode... Haber conseguido la del... Esta de aquí. Los astilleros estos. Velocidad de construcción 200%. Más rápido, tío. Qué pasada. Y el desarrollo en la colonia está muy bien. Siempre es dinero. Pero bueno, lo que vamos a conseguir nosotros ahora va a ser una pasada también. De hecho, igual mejor. Si funciona, como creo que va a funcionar. Es más. Igual. Este es mejor. Felicidad a la colonia 100%. Eso va a hacer que podamos subir los impuestos una barbaridad. Y cosí una pasta gansísima. Y esto un 30% a los ingresos de la colonia. Joder, si juntamos estas dos, chat. Vamos a hacer la capital de la galaxia. Están bloqueando. ¡Eh! ¡Me están bloqueando! ¡Chat! Me están bloqueando. ¿Qué estáis haciendo? Oh no. Oh no. Guerra. Vale, chat. ¿Os acordáis de eso de esperar a los misiles nivel 3? Ya. Es... Es una buena historia. Vamos a... Vamos a no hacer eso. Me voy a quedar con el mando de la primera flota. Vamos a regresar a casa. Y... Vamos... Vamos a... Construir un par de defensas. Dos por el momento llega. Vamos a tunear el crucero. Vamos a usar solo esta nave por el momento. Am... Vamos... 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 quiero más un rango quiero que sean más independientes no tener que estar repostando todo el día bien muy bien necesito control de daños eso es lo que necesitamos pero esto está bien esto tiene buena pinta necesito más velocidad tiene que ser una nave rápida esta va a ser una nave versátil así está bien listo vamos a estar construyendo este puerto espacial tenemos guerra ya joder venga esos misiles tío nos van a dar una vidilla esos misiles chat joder que más necesitamos no sabemos ni por dónde queremos ir chat que investigamos láser armas de área esto no sé cómo irá la verdad estos torpedos sé que son bastante buenos algo que sea efectivo contra la armadura estaría bien y phasers estos son los láser en plan continuos 300 de rango ya hasta 500 de rango y no tienen pérdida de daño uuuh vamos a ir por aquí necesitamos esto bueno ahí llega la flota vamos a actualizarlos comercios bien comercio también da turismo turismo da mucho dinero qué hacéis qué hacéis dejad de patrullar la ciudad oh no vamos a comenzar una guerra que no vamos a ganar qué habéis hecho tío por qué estáis atacando maldita sea no ataques no ataques oh no oh no se va a liar peloso mazote tío qué tal desde hace como 10 años joder hombre con retraso grande grande stream elements justo a tiempo tío te sigo desde hace como 10 años hey muchas gracias tío desde el canal viejo ¿no? vamos a un regalito siempre gusta 100 100 jajaja un momento 2300 sí 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 yo pago tío yo pago pagar está bien vale un momento un momento un momento nos están pidiendo ya misiones esto os acordáis que os decía yo que me iba a olvidar de ponerlas bien pero quería ponerlas yo para saber que no la liamos y esas cosas ya bueno pues eso cancela esta misión tú tú eres bueno haciendo contraespionaje tú eres nuevo y tú eres nuevo vamos a usar a estos cancelamos misión contra tío ¿cómo? ni siquiera sé qué son tío son dinosaurios ¿verdad? son rexes ok esto es aquí oh vaya quiero esta la necesito 87% probabilidad la quiero a la misión confío en ti compañero no mueras una cosa antes de nada esto vamos a dejarlas automatizadas y esto así está bien dejamos todas pero de espionaje quiero que se centren en robar tecnología es lo que más me importa ahora mismo y contrainteligencia un 10% solo de los agentes vale bien pogasos ¿os gustan los pogasos? tío lo tunel creo que está chulo así moviéndose ey ey ¿os notáis un poquito más grande? ey 400 alguno de estos ya está mejorado este no por ejemplo matita sea ¿queréis? mejoraos de una matita mejoraros ya vale estaban defendiendo el sistema vale 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 estaban haciendo su trabajo no he dicho nada chat venid rápido mirad tenemos buena velocidad y los misiles tienen mucho alcance y entonces los podemos caetear la hostia bien está siendo efectivo necesitamos los inhibidores para que no puedan saltar necesitamos reclutar tropas oh oh vale nada esto da igual cero está bien un millón da igual hora de turnar al diseño oh no con uno con uno nos llegará quiero pensar que sí que quito que quito escuece escuece vamos a confiar necesito más naves vamos 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 sanciones contra es mala idea es muy mala idea no 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 por el momento no nuevo imperio a todo esto podemos comerciar con cositas ricas no no tenemos nada para comerciar defensa creo que es buena idea si no están a tomar oh es muy buena idea me gusta me gusta nos van a ayudar bastante tenemos que ir a por esta flota ahí tropas bien 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 subid 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 eso tenemos que invadir es que tenemos que invadir hemos perdido este territorio chat oh que paso ahí colonizamos algo oh bien nuestra primera colonia de este sistema y hemos reconquistado este planeta hubo rebeldes oh menos mal los rebeldes leyendas estamos un poco mal de dinero chat vale necesito que terminéis y vamos a invadir un momento no puse el oh dios no la he liado la he liado la he liado como se llama el misil nuevo no lo puse chat ah es una mejora es el mismo misil vale nada está bien debería actualizarse solo tú no tú no Ahí está, miradaditos Esa es, esa es Más Vamos a ofrecer una misión A piratas Creo que puedo ofrecer Misión a piratas No sé cómo Pero en realidad lo debería estar haciendo mi Mi personal Vamos a atacar su sistema Cuanto estos acaben No está nadie ahí ¿Qué pasa? ¿Este quién viene siendo? Ah, este lo que pasa es que está en la mierda Ese es el problema Vale, listo Y ahora tú Carga tropas Estamos Gente ahí Estamos defendernos La guerra es mala La chat Es mala Vale, ¿estáis o qué pasa aquí? Cargadme las tropas, por Dios ¿Sabéis qué? No vamos a invadir aún Vamos a limpiar un poco Vamos a hacer daño a A sus bienes Quieren pedir la paz, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no Ahora vais a sufrir He construido el pequeño Joder, el pequeño es más grande que el planeta Hemos descubierto otra colonia independiente Va, está muy lejos Olvidaos por el momento Nos quieren atacar ellos Van a atacar nuestro puerto Ese es el tema Dios, pero tiene muchas bases No sé si puedo atacar su puerto espacial Creo que habría que hacer daño a su economía primero O interferir su ataque Vamos a volver aquí Y vamos a cazarlos Lo único malo Lo único que nos Jode bastante en realidad Es no tener esto Necesitamos esto ya Necesitamos esto ya Oh no Vamos a dejar este para luego Uno, dos, tres Uno, cinco, seis Vale Ahora, mejor Y sí, así vamos, bien Ahí están Acaban de aparecer ¡Pam! ¡Vamos! Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor No, 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 no Vamos Vamos a hacer daño Vamos a hacer daño Nos acaban de dar Veintipico mil de pasto ¿O qué? Vamos a intercambiar mapas Con este señor Creo que va a ser otro buen aliado No te creo Nada, nada, nada Va a haber una rebelión Y vamos a ganar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien chat Estamos bien Necesito cargar tropas en tierra Pero bueno Aún estamos reclutando Las tropas en tierra O sea que Paciencia ¿Dónde está mi? Ahí estás ¿Qué pasa? No tenemos materiales Para construir esto Ya sea Vale, ahí está la tropa Ehm Carries on level Igual debería bajarlo Nah, está bien Vale, esto está bien Esto marcha Esto marcha Vamos a hacer pupa ¡Destruí! Eso es Eso es Eso es Eso es Que les duvala, tío ¿Qué cojones estás haciendo? Oh ¿Qué cojones estamos haciendo? ¿Podemos? Vamos a centrar Los esfuerzos Por favor Vamos Así sí Así sí Esto les va a doler ¿Hemos recuperado Yo nuestro planeta? No No lo hemos recuperado Necesito ¿Sabéis lo que? Escoltas Que se queden pululando Por aquí Por allá Y Se encarguen De apatrullar Básicamente Vale Quieren paz Pero no vamos a aceptar Porque necesitamos Nuestro planeta Eso para empezar Esta flota No tiene tropas ¿No? Vale Porque la tenemos Esto ¿Qué? Revelaos No se revelan Vamos a tener que ir a Nuestro bar Y embarcar las tropas De hecho Vamos a ponernos a reclutar Mucho 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 No 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 Más Más chat Nada No es suficiente Ahora Vamos a volver a casa Muy bien 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 ¿Qué pasa con estos Escoltas? Están todo el rato Sin escudo Tío Acaban de salir Supongo que es eso ¿Veis? Ahora estos se encargan De patrullar todo Nuestro territorio Y no me tengo que preocupar Yo de nada De eso Esas Pequeñas Cosillas Tío Pacto defensivo Con esta gente No nos viene nada mal La verdad Me preocupa esto Lo quiero para mí A ver si se Revelan Creo que justo Se están revelando Vale Vosotros Cargad tropas No estáis cargando tropas ¿Por qué no estáis cargando tropas? Ah Porque joder Claro que no estáis cargando tropas Hay que actualizar el diseño Chat No estáis cargando tropas Habla No estáis cargando Capis Tapis Tapis Ehori Oh, no, nada Vamos, vamos, vamos Carga tropas No sé por qué no estáis cargando tropas Debería haber Todo por aquí Mis tropas de sobra para relutar ¿Por qué no cargamos tropas, tío? ¿Cuál es el problema? No sé la que necesito En el puerto Cargo de tropas, ¿verdad? Decidme que no sé Ese es el problema No sé No sé, igual puede ser Es posible que tengan que actualizar el puerto Y poner compartimento de tropas en el puerto Hombre, es una actualización rápida Tampoco Vamos a hacer un drama Vamos a hacerlo y ya está Probamos si funciona o funciona Y si no es otra cosa Y listo No sé, vamos a hacer un drama Lo que uno está Toma Hay un drama ¿Verdad tiene un drama? No sé, vamos a ver Mi pakete No sé, voy a hacer un drama Lo que uno está No sé, voy a hacer un drama El score queda en 230 Vamos a tunearlo ahora Vamos a aprovechar Vamos a dejarlo en 300 de tamaño 330 de tamaño Quiero que sea muy rápido Básicamente Así está bien Y... Oh, ya que estamos Le metemos una carga Porque estos lo va a usar la Aya Más bien 350 de tamaño Este va a ser el estándar No creo que lo suba de este tamaño En 350 está bien Luego el crucero va a estar En torno a... Entre 500 y 700 Y luego... El capital va a estar En 2000 o así Ese es el plan Eléctron 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, este es mío. Estoy empezando a confundir a estos. Es la movida esa. Pequeño puerto espacial. Y ahora tierra. Seguimos sin tener carga alguna. Puerto espacial. Vamos a actualizarlo y a ver si funciona así. Vamos persiguiendo a este. Un piratilla. Tenemos ya los inhibidores. Lo necesitamos en nuestras vidas. Sí, ya lo tenemos. Se acabó la tontería, chat. Cuéntalo. Se acabó la tontería. ¿Me enterará un escudito más? No. Quiero que quede este tamaño. De life support y módulos. Habitabilidad. Ese es el objetivo. Vamos a meterle armadura hasta que diga no más. Por cierto, es nueva armadura. Ahí está. Listo. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Y ya que estamos, tú vas a meterte en la nueva armadura. Se están revelando Joder, hay una Maldita base pirata Oh no Mierda, nos estamos Autorizando aquí, las naves Y bueno, mal momento que se va ¿Qué se lo va a hacer? Vamos a estar autorizando el puerto Ey, no, no, no Este ya cargó una unidad No sé cómo, por qué Pero cargó una unidad Quita, señor Están de mal humor, tío Están hartos de la guerra Necesitamos paz Ese es el problema Pero yo quiero recuperar mi territorio Antes de la paz Necesito que carguen tropas ¿Por qué no cargáis tropas? Deberían poder cargar tropas No lo entiendo Oh, están cargando tropas Han cargado una tropa Dos Dejad de rebelaros, por Dios ¿Por qué no cargáis más tropas? No lo entiendo Se me hace muy extraña Tenemos que recuperar este territorio Es urgente Vamos a ir a tocar las narices Venga No sé si lo del puerto No creo que sea lo del puerto Tengo que buscar A ver qué está pasando Eso les ha tenido que dolar Un momento Tienen rebelión Oh, tienen rebelión Pero espera Oh, esto no es rebelión Esto es Esto es una Una raideada buena De los piratas Eso es lo que es Maldita sea Ese es mi planeta Que hacéis raideándolo Un momento No voy a construir un puerto espacial Porque si no voy a atraer a la gente Y no quiero atraer más gente Estamos gastando bastante ya Voy a ofrecer paz Por este territorio que me lo devuelvan Y si no funciona Sector G4 No, 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 no No, no lo voy a aceptar ni de coña Y además eso es mío Ni siquiera es Este es el mío Ofrecer esa No, 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 no Quiero pedir La mía ¿Por qué es mía? No, no Eyyy Hemos clonizado algo Movida con piratas Pero estamos bien Estamos empezando aquí Parar nuestra tecnología Con los piratas Pero aún así Tela Duele tío Necesitamos estos Los necesitamos ya Uhhh No Ya han construido esta maravilla Chat No Vamos a intentar ir a por esta Maldita sea tío Maldita sea Bueno Pues así están las cosas Pero ando a reconquistar Cargar tropas Invadimos Reconquistamos Pedimos la paz Y nos preparamos para la próxima guerra Y los invadimos Y nos quedamos con sus tierras Ese es el plan Y nos vamos a ver Y nos vemos en el próximo video